Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque de fandangos de huelva por medio, por la si bemol, fijándonos en el toque de al osno, ya que en mi canal no hay nada de fandangos de huelva por medio. Como comenta una suscriptora, Cuenta 25, a la que saludo. Y es que, si he tenido que tocar por este palo alguna que otra vez, he hecho falsetas de fandangos por medio con un poco más de ritmo. Sin embargo, es cierto que este toque, el de al osno, tiene un soniquete muy característico, que ahora vamos a ver. Lo más importante, como siempre, es la entrada, que con la cejilla al dos, la hacemos así. Vamos a hacerla despacio. No ponemos el re entero, sino solamente estos dos dedos y le quitamos el índice. Y ahora, después de dar el golpe, porque vamos marcando tres tiempos, hemos dado hacia abajo. Ni siquiera ponemos el do entero, porque estamos trabajando o estamos pulsando las tres o cuatro cuerdas de abajo. Entonces con este do valdría. Y con este sí valdría, no haría falta ni siquiera que pusiéramos el. Entonces fíjate cómo queda. Lógicamente, si quieres, en vez de hacer esto, quieres ponerlo entero, pues bien. También. También tenemos este estribillo ampliado que puede servirnos como una falseta. que sería como repetir un poco lo de re y luego hacer algo parecido en do y en si. Entonces sería así. Dos veces. Es parecido al estribillo, pero un poquito más largo. Voy a hacer ahora los dos. El estribillo y el estribillo más largo que puede servir como falseta. Finalmente, podemos coger este punteo típico y sencillo. Ese punteo nos puede servir como falseta. ¿Cómo es el punteo? Vamos a hacerlo despacio. Ahora vamos a la tercera. Cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Dos veces. Cuarta, quinta. Vamos a hacerlo entero despacio. Hay otros punteos más largos y con mayor dificultad. Pero eso lo dejamos para que cada cual amplíe según su criterio. Os dejo aquí el enlace de mis falsetas por fandangos por medio. De las cuales algunas fácilmente las podremos meter por vuelva dándoles un poquito más de ritmo. Recordamos de manera resumida los acordes y sabemos que los versos primero, tercero y quinto van a fa. El segundo va a fa. El segundo va a fa. El cuarto va a fa. El cuarto va a fa. Dos séptima. Y el sexto, si vemos la fa. tu empieza a ca. ... Si hiciéramos un ejemplo cantado de un fandango de huelva tenemos que recordar que el ritmo es... … 1-2 y 3-1-2-3, 1-2 y 3-1-2 y 3-1-2 y 3-1. Entonces, teniendo claro el ritmo de la mano derecha, vamos a hacer un cante de alosno para ver cómo se toca. En la raya moría, que rondan los alumnos, que ayer le arde lobo. Además de los de alosno, hay una gran variedad de cantes de huelva que pueden tener estos tonos u otros, como re mayor, como los de calaña, etc. Bueno, aquí terminamos este vídeo. Gracias por vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima. ¡Gracias!